Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la cabina de Onda Cero de Activa viviendo ya la fiebre de la Copa América Centenario porque el día de hoy, sábado, fin de semana, se enfrenta a nuestra selección peruana contra la selección de Haití. ¿Cómo se dice? La selección de Haití, la selección de Haitienes, Haitines, bueno, Haitienes. Pero el día de hoy jugamos contra la selección de Haití y, bueno, obviamente tenemos que apoyar a la selección peruana y los chicos de producción que están detrás de la cámara me preguntaban, ¿cuál es tu score para el día de hoy? Obviamente tenemos que apoyar a la selección peruana y el día de hoy yo creo que nos vamos con un contundente 2, no, un 2 a 1, con goles de Cueva y con goles de Ruiz Díaz. Ya estamos. Cueva, obviamente, quien ha sido convocado por Sao Paulo, así que el brother debe estar empilado y con muchas ganas de jugar, así que hoy ganamos con un 2 a 1. Así es que arriba Perú, vamos muchachos, no perdamos la fe y por favor que no nos hagan perder esas apuestas tampoco. Arriba Perú y a meter goles en esta Copa América Centenario. Arriba Perú, debutamos en la Copa América Centenario y yo tengo la blanquirroja bien puesta, porque confío en los nuevos talentos, en la nueva generación que sí tiene garra. Así que arriba Perú y le ganamos 3-0 a Haití, sí se puede, con goles de Paolo Guerrero, de Cristian Cueva y de Benavente. Arriba Perú.